Señor Rector, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días y bienvenido a Foro TV y a Foro Radio. Muy buenos días, José Carlos. Un saludo a todos los hermanos de Puno a través de este medio de comunicación Foro TV. ¿Cómo califica usted esta semana? Una de las primeras, porque de repente no es la última, difíciles de su gestión, que ya lleva más de un año, es cierto, es la primera medida de protesta que de alguna manera ha incomodado, ha dificultado su gestión. Señor Rector, ¿cómo la califica? Bueno, yo creo que es normal en una universidad pública, porque la universidad es una acción no solo formadora, es democrática. Están todos los colores y también hay diferentes puntos de vista. Lo más importante es la Universidad Nacional del Altiplano está haciendo cambios positivos. Está mejorando no solo la calidad de la formación profesional, sino estamos promoviendo el desarrollo de la investigación científica, de que la universidad esté junto con el pueblo. Y esta medida que se ha dado es a través de un grupo de docentes que han sido ex-administradores de los centros experimentales, quienes han asustado a los estudiantes. Les han mentido, indicando de que la universidad ha hecho recientemente la reforma del estatuto en la última asamblea universitaria. La asamblea universitaria es el máximo órgano de gobierno de la universidad que integran 105 miembros. Están los profesores principales, los representantes profesores asociados, auxiliares y también están el representante de estudiantes y representante de graduados. Entonces, es un órgano colegiado. No solo analiza debate, sino toma decisiones por la política del desarrollo de la universidad. Entonces, ¿qué pasó con los centros experimentales? Antes de, digamos, que pueda usted informar en qué estado encontraron los centros experimentales, yo quisiera que incidamos en este tema, que quede claro, ¿no? Usted, no solo ahora, sino en varias entrevistas a lo largo de la semana, ha dicho usted, detrás de la toma hay docentes universitarios que fueron directores de los centros experimentales y que asusan esta protesta con la finalidad de que los centros vuelvan a las facultades, ¿no? Y ellos pretendan también volver al local. ¿Están identificados entonces esos docentes universitarios que han, de alguna manera, motivado esta protesta? ¿Qué se va a hacer con ellos, no? O sea, o va a quedar solamente en la queja pública, señor Rector. Mira, se va a hacer una investigación exhaustiva. ¿Y en qué estado hemos encontrado los centros experimentales? ¿Pero se les va a procesar administrativamente de comprobarse su participación? Se tiene que hacer. Los órganos de gobierno de la universidad van a tomar la decisión para iniciar el proceso administrativo disciplinario porque han perjudicado a 18.658 estudiantes en el desarrollo de las actividades académicas. Han perjudicado en la parte administrativa. Mira, ¿en qué estado hemos encontrado los centros experimentales? A ver, a ver. Hemos encontrado los centros experimentales en estado de déficit. ¿Cuántos centros experimentales tiene la universidad? Mira, la universidad tiene, por ley de creación de la Universidad Nacional del Altiplano, tiene centros experimentales, la más grande, por la ley 13.51.6 del 10 de febrero de 1961, donde se ha reaperturado la universidad, tiene Chucky Bambilla, un centro experimental potencial. Tiene la Raya, otro centro experimental inmenso, de muy buena rentabilidad. Tenemos el centro experimental Ilpa, tenemos el centro experimental Chucuito Piscicultura, tenemos el centro experimental de Kamakani, tenemos el centro experimental de Tambopata, tenemos el centro experimental de Ituata en la selva, y tenemos el centro experimental Majes en la blanca ciudad de Arequipa. De ese tema vamos a hablar luego. Y el frigorífico, la bollería, la panificadora, el grifo, el servicentro, ¿no son considerados como un centro experimental o de producción? Son pequeños, son pequeños que complementan a la aplicación práctica de los estudiantes, pero estos centros experimentales son centros grandes, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasó? ¿En qué estado los he encontrado? Mira, estos centros experimentales han administrado la facultad. Y a un grupo de docentes ya se creían dueños de estos centros experimentales, hasta el extremo de que han vendido cuatro tractores seminuevos como chatarra. ¿Y a quién habían vendido? A uno de sus compadres. En un mes de sus compadres estaba operando con esos cuatro tractores. En Chukibambía. Mira, ese es no solo un caso, sino que también han vendido 500 alpacas, una venta irregular. ¡Ah, caramba! Mira, ¿a qué precio han vendido las alpacas? A 90 soles. Entonces, el comprador, en una semana, lo ha vendido a esas alpacas a 400 dólares. ¡Ah, caramba! Mira, y no solo eso. Estamos hablando de Chukibambía. Sí, estamos hablando de la provincia de Melgara y Avirio. Mira, se han descuidado enormemente y no hay productividad. Y los centros experimentales en Chukibambía, de acuerdo a memoria anual, que realizamos año a año, entonces, mira, Chukibambía genera ingreso 1.039.876.000. Pero, ¿cuánto gasta Chukibambía? Gasta 2.130.723.000. El doble, prácticamente. Y es más, la raya, mira, la raya genera 190.754 de ingreso. ¿Y cuánto gasta en la raya? Gasta 779.751. ¡Ah, caramba! El gasto no se quiere es más del doble. No, pues, mucho más en la raya. Mira, y así sucesivamente. Entonces, estos docentes se creían dueños cuando la universidad es el único dueño y propietario legítimo. La institución. La escritura pública, la ficha registral de los centros experimentales. Pero, ¿cómo es posible que algunos docentes a los que usted hace alusión, que estaban a cargo de estos centros experimentales, digamos, hagan, o hayan hecho lo que les ha dado la gana vendiendo estos bienes de la universidad? ¿No había un nivel de fiscalización? ¿Las autoridades anteriores no supervisaban los centros experimentales? Es que el estatuto de la universidad les avalaba, que decía, los centros experimentales están a cargo de las facultades. Entonces, de ahí que hemos hecho la reforma del estatuto. Para que los centros experimentales ya no estén en quiebra, sino tenemos que repotenciar los centros experimentales de la universidad. Tenemos que innovar e invertir en los centros experimentales, para que sean, no solo rentables. ¿Qué dice la modificatoria del estatuto específicamente ahora? Digamos, ¿qué es lo que dispone? Mira, este es el estatuto, el nuevo estatuto de la universidad. ¿Y qué dijeron los, ese grupo de docentes a los estudiantes? El rector va a poner a sus allegados. Mentira. Falso de toda falsedad. ¿Qué dice el nuevo estatuto? El artículo 78, centros experimentales. Dice, los centros experimentales desarrollan actividades académicas de investigación, de extensión universitaria, a fin de plantear alternativas de solución a los problemas locales, regionales y nacionales. Estos centros desarrollan actividades de aplicación práctica en beneficio de los estudiantes, escuelas de posgrado. Escuela de posgrado, institutos de investigación, grupos y cimineros de investigación. Todos en sus áreas y líneas de investigación. Y en el artículo 79 dice, el director de los centros experimentales, los centros experimentales son dirigidos por un profesional de la especialidad con experiencia en gestión a tiempo completo y con residencia en el centro, designado por consejo universitario a propuesta del vice-rector de investigación por un periodo de dos años. Mira, este es el nuevo estatuto. Claro, pero ahí... Y ninguna parte dice que el director va a poner a su gente. Que el director va a poner a su gente. Pero claro, ahí dice que lo va a proponer el vice-rector de investigación. Así es. Y el consejo universitario lo va a aprobar, ¿no es cierto? Así es. ¿No hubiese sido mejor convocar a un concurso público? Mira, vamos a reglamentar esos centros experimentales. Y justamente queremos convocar a un concurso público para que esté el mejor profesional. Y no solo como han hecho la administración, la facultad que ha hecho. Ha administrado a control remoto desde Puno. Han administrado desde Arequipa y no han ido al centro experimental. Entonces, por eso que necesitamos un director que esté a tiempo completo y esté en el lugar, en el centro experimental. Claro. ¿Esa modificatoria lo ha hecho el rector o es acuerdo de asamblea universitaria? Somos una institución que estamos normados por la constitución política del Perú y la ley universitaria. Esta reforma hace el máximo órgano de gobierno, que es la asamblea universitaria. ¿Cuándo se dio este acuerdo? Mira, este acuerdo se ha hecho hace un mes atrás. Un mes atrás. Se ha hecho la reforma del estatuto de la universidad. No solo para mejorar los centros experimentales. Se ha hecho para garantizar la acreditación de las escuelas profesionales. Queremos ofrecer un servicio educativo de calidad a la juventud puneña. Y por eso el máximo órgano de gobierno ha hecho dentro de sus competencias y facultades reformar el estatuto para hacer cambios y mejoras e innovación. ¿Cuáles son esos cambios? ¿Cuánto va a invertir? Imagino, porque todo cambio no puede ser solo en el papel, ¿no es cierto? Si no, tiene que ser una inversión también. Esa inversión tiene que ser bien administrada. Inversión en equipos seguramente, en insumos para la investigación, en mayor calidad de docentes, no sé. ¿Cuáles son esos cambios, señor rector? ¿Cuánto va a invertir la universidad como institución en esos centros experimentales para tener una idea de la dimensión del cambio que estás anunciando? Mira, todo cambio tiene que ser respaldado con presupuesto. Claro. Y con propuestas y con alternativas. Mira, ya hemos iniciado con el primer centro experimental en la provincia de Medgar, Ayaviri, que estamos invirtiendo 73 millones, como nunca antes. La Universidad Nacional del Altiplano va a tener el primer laboratorio certificado internacionalmente, lo que es laboratorio de biotecnología en camellidos sudamericanos. No tiene ninguna universidad en el país ahora. Este laboratorio va a permitir el mejoramiento genético de camellidos sudamericanos. va a permitir el procesamiento de la carne, va a permitir el procesamiento de la fibra de alpaca, la industrialización. Entonces, este laboratorio va a ser para internado práctica de estudiantes del noveno y décimo ciclo, con residencia y comedor gratuito. De veterinaria. De veterinaria, de la Facultad de Medicina Veterinaria. Y también ese centro experimental va a albergar, va a recibir a los profesores investigadores de otras universidades del mundo. Y de Puno también vamos a dar en pasantía a los docentes veterinarios para que visiten a las universidades de Europa. Entonces, este centro va a ser piloto, va a ser un centro experimental bandera. Ahora, ¿estamos hablando de este año? De este año. Este es el presupuesto de la universidad. Así es, son 73 millones. La Facultad de Medicina Veterinaria ha tenido no solo un rector, no solo dos rectores, han tenido más de tres rectores. Y no han invertido, se han descuidado. Lo que nosotros estamos empezando es invertir para que estos centros experimentales también tengan condiciones básicas de calidad que exige su NEDO. Y eso nos va a permitir no solo la acreditación, la mejora continua, sino la internacionalización y el próximo licenciamiento de la Universidad Nacional de Latinoamérica. Claro, porque si no se invierte en la Facultad de Veterinaria, probablemente dentro de poco vamos a estar ante una facultad un poco despoblada, ¿no? Porque en los últimos exámenes de admisión es una de las facultades que ha tenido menos postulantes. ¿O no es así, señor rector? Mira, no solo hemos tenido menos, sino que también a la Facultad de Medicina Veterinaria le hemos implementado su clínica veterinaria. Mira, hemos comprado camionetas 4x4, 0 kilómetros. Entonces, ¿por qué? Le hemos comprado tractor 0 kilómetros. ¡A caramba! Y entonces, ¿por qué los estudiantes toman esta medida? ¿Es una medida eminentemente política? ¿O están desinformados? ¿O no sabían? No, sino que estamos en el año electoral. La universidad es una institución democrática y hay elecciones permanentemente. Y si vienen las elecciones para cambiar los decanos de facultad, elecciones para el nuevo director de la escuela posgrado, si vienen las elecciones para los órganos de gobierno, representantes de docentes, de estudiantes. Es por eso esta toma. Pero los estudiantes han dicho que están de acuerdo con la auditoría, que son conscientes que hay problemas. Es más, un estudiante ha dicho, el señor Daniel Ramos, el médico veterinario Daniel Ramos nos maltrata, ¿no? Maltrata a los trabajadores administrativos del Centro Experimental de Chiquibambía y también maltrata a los estudiantes. Aquí hemos pasado un audio hace varios meses atrás en el que efectivamente se le escucha al señor Daniel Ramos, ¿no? Prácticamente maltratando verbalmente a esas personas. O sea, los estudiantes están de acuerdo con la auditoría, están de acuerdo con la reestructuración de los centros experimentales, pero quieren un nivel de participación en la administración del centro. ¿Eso no es posible? Mira, hasta ahorita todos los directores que están en la actualidad han puesto la facultad. El rector todavía no ha hecho cambios. Mira, y es más, entonces declararemos en reorganización los centros experimentales. Tenemos que reestructurar y hacer la auditoría económica y financiera. Nominaremos en consejo universitario una comisión de investigación para que realice la investigación exhaustiva para sancionar a los responsables. Y no solo de Chiquibambía a la raya. Sino de todos los centros. La universidad tiene que garantizar una formación profesional, no solo teórico, sino con aplicación práctica. Y para eso necesitamos centros experimentales que sean modelos, referentes, que no solo contribuyan a la formación profesional práctica de los estudiantes, sino también sirvan para la dimisión de los graduados. Sirva para la capacitación y mejorar la productividad de los productores ganaderos, de los productores agropecuarios. Usted habla que la, habla usted muy bien de que la institución universitaria es democrática. ¿No es posible admitir la participación de un representante estudiantil o dos, o tres, qué sé yo, en la administración del centro experimental? Considerando que ellos han dicho que están de acuerdo con la auditoría, si bien es cierto, usted ha dicho claramente de que no. No, ya la asamblea universitaria ha acordado que los centros los administra directamente, los dirige el gobierno universitario. Pero no es posible darles un nivel de participación a los estudiantes fundamentalmente, porque yo he escuchado al señor Marco Parrillo decir, nosotros estamos de acuerdo con la auditoría, nosotros estamos de acuerdo con que lo destituyan al señor Ramos, pero que nos den la posibilidad de participar en la administración de alguna manera. ¿Esto no es posible, señor rector? Mira, la universidad es la única institución democrática y totalmente transparente. Hay tres órganos de gobierno grandes que toman las decisiones. A nivel de la facultad es el consejo de facultad y está no solo el decano. Tienen representantes de docentes y tienen representación de estudiantes. Ahí está la participación directa con voz y voto los estudiantes. Ahora tenemos el segundo nivel ejecutivo de dirección de Gober, que gobierna la universidad, es el consejo universitario, que participan los decanos de las 19 facultades, participan los estudiantes con voz y voto y participa el graduado con voz y voto. Y tenemos el primer órgano de gobierno, que es la asamblea universitaria, que también tienen participación. No solo las autoridades, los decanos, los docentes, en las tres categorías, participan los estudiantes de mayoría, minoría, participan los graduados, participan los estudiantes de escuela de posgrado, participan su representante de los trabajadores universitarios. Entonces, ahí se toman decisiones y tienen voz y voto. Esos órganos de gobierno son netamente de fiscalización, de propuesta y toma de decisión para el buen gobierno de la Universidad Nacional de Latinoamérica. Si esto es así como usted lo señala, señor rector, ¿de qué sirvió la reunión del viernes? ¿Y de qué servirá? ¿Cuál es el objetivo de la reunión del 12 de julio? Mira, nosotros nos hemos reunido el lunes con el decano de la facultad, con el director de la escuela profesional, con el director del departamento académico, con el director de la unidad de investigación, con el director de unidad de posgrado de la facultad y los docentes de la facultad de medicina veterinaria para tocar este punto. Y este último viernes nos hemos reunido con los estudiantes que han tomado la ciudad universitaria. Mira, testigo, el defensor del pueblo. Estos estudiantes no han hecho llegar ningún pedido por escrito, formar a la autoridad. Yo no he recibido ningún pedido, ningún reclamo, ninguna petición, ni solicitud, ni carta, ni memoria. Y es más, como el rector, nosotros tenemos política de trabajo en base al diálogo, concertación. El día lunes fui a la ciudad universitaria, me acerqué a conversar. Los estudiantes no querían conversar. Entonces yo tenía que retirarme. Entonces la explicación es clarísima. La facultad de medicina veterinaria no tiene 30 estudiantes, 40 estudiantes. Tiene 400 estudiantes. ¿Y cuántos han tomado? ¿Y cuántos profesores estaban en la medida de lucha? Y la mayoría de los profesores no estaban con esa medida de lucha. ¿Qué se acordó el viernes? Lo que hemos pedido, que levanten su medida de lucha y dejen libre la universidad, porque si no, se le aplicará la sanción correspondiente, como dice la ley universitaria. Un profesor no puede interferir o impedir el desarrollo de las actividades académicas. Un estudiante no puede estar comprometido. El estudiante tiene que reclamar. Tiene todo el derecho, pero tiene que ser por los canales correspondientes. De ahí que el defensor del pueblo ha levantado el acta y se ha quedado en que nosotros vamos a reafirmar nuestro compromiso de diálogo. Y nosotros no somos autoridades de escritorio. No solo estamos sentados en el sillón rectoral, sino nosotros salimos. El Quinaula ha visitado tres veces a Centro Experimental Chiquibandilla, Chiquibandilla, dos veces a La Raya. Hemos visitado a todos los centros experimentales, solo nos falta visitar Tambopata y Tuata. Entonces vemos la realidad en situ, no nos cuentan. Eso es innegable, eso ya, eso no está en cuestión. Lo que está en cuestión es cuál va a ser la salida a esta toma de local. Se habló de una tregua. En estos momentos, mañana, lunes, ¿habrá clases normales, labores académicas sin ninguna dificultad o la universidad sigue tomada? No, la universidad está libre. Ah, correcto. Las clases van a ser normales a partir del día lunes, conforme acordado con saco universitario. Clases presenciales en las 35 escuelas profesionales. Entonces, no hay toma, no había lógica de la toma. Se ha levantado entonces la toma, oficialmente. Y además no tenía ningún sentido la toma. Mira, estamos haciendo obras, estamos apoyando ahora. Y es más, en el presupuesto para el año 2024, hemos mejorado el presupuesto para la Universidad Nacional Plano. Y hemos priorizado, así como hemos iniciado, el equipamiento de los laboratorios de las escuelas profesionales con tecnología de última generación. Y al año vamos a continuar equipando a otras escuelas con sus laboratorios. Y no solo vamos a equipar con la mejor tecnología los laboratorios de las escuelas profesionales para la aplicación práctica, sino que también hemos asignado, porque ningún año se había asignado presupuesto para insumos reactivos de laboratorios, para que los laboratorios funcionen. Sino, ¿qué pasó en veterinaria? Por ejemplo, hemos encontrado tres laboratorios que los profesores han cerrado y la llave tiene solamente el docente. Eso no puede ocurrir. Los laboratorios están para el uso práctica de los estudiantes, de los graduados, de los docentes, de quien necesite. No puede un profesor ser dueño de un laboratorio, menos tener la llave. Entonces, de ahí que hemos asignado presupuesto considerable para todas las escuelas profesionales, para insumos reactivos de laboratorios. Y también hemos considerado un presupuesto considerable de medio millón para las facultades que tienen laboratorios grandes y necesitan más recursos. Entonces, estamos dinamizando. La persona que lo escucha, señor rector, seguramente dirá, tanto está invirtiendo la universidad, tantas obras y proyectos se está ejecutando, ¿por qué hay tomas? ¿Por qué hay protestas? Si están haciendo bien las cosas, si están invirtiendo en laboratorios, van a potenciar los centros experimentales, ¿por qué la toma? ¿No cree usted que quizá falte una política informativa dentro de la universidad para que los estudiantes no tengan, digamos, no pongan ningún pelo, no tengan pretexto para hacer una medida que efectivamente, pues, perjudica a la comunidad estudiantil en general, a la universidad como institución? ¿No hace falta informar de lo que está haciendo su gestión, su gobierno, a todos los estamentos, señor rector? Sino que en la universidad estamos en proceso de elecciones. Hemos nominado al nuevo comité electoral. El comité electoral está elaborando su reglamento. En el próximo consejo vamos a aprobar el cronograma de elecciones y el reglamento de elecciones. Entonces, por ahí que la universidad hay varios grupos. O sea, hay intereses políticos y electorales. Entonces, la oposición quiere aprovechar a través de ese tipo de acciones. Pero nosotros estamos fortalecidos porque estamos haciendo buena gestión. Estamos haciendo un gobierno democrático. Estamos trabajando con cada escuela, con cada facultad, y seguramente en estas elecciones que se vienen se va a ratificar. Pero para evitar estas tomas, ¿no es necesario que baje usted a bases y converse con todos los tratamientos? Vamos a hacer. Vamos a visitar a la facultad de veterinaria. Vamos a visitar los centros de experimental y vamos a visitar las facultades. Muy bien. Hablemos de mages, por favor, que para mí ha sido la noticia más negativa, más triste, dolorosa en cuanto a nuestra universidad. ¿Cómo es posible, señor rector, que la Universidad Nacional del Altiplano haya perdido mages? Yo honestamente pensé que lo seguían teniendo bajo su administración y de repente faltaba un impulso, faltaba inversión. Pero ¿cómo es que lo han perdido, señor rector? Es que lamentablemente la facultad de medicina veterinaria ha designado un director. Y ese director ha ido una sola vez al centro de experimental mages. De ahí nunca ha ido. ¿De qué año estamos hablando? Estaba de turista. Estamos hablando de 2017. Ellos han designado. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha descuidado la facultad de medicina veterinaria, teniendo mages, un centro, una cuenca lechera, una producción fértil, tierra fértil. Claro. Y no solo tiene la UNAPU, no había tenido San Agustín de Arequipa, la Católica Santa María. Entonces, a raíz de eso, el gobierno regional de la Blanca Ciudad de Arequipa, como está abandonado, descuidado, se ha recuperado. Y no solo ha sido por sentencia judicial. ¿Y qué había hecho la facultad de medicina veterinaria? Primero había apelado. Pero le ha ganado primera, segunda, tercera, la última instancia. Es que, lo que me ha llamado es que nunca la Universidad Nacional de Latiplano tenía un documento. Digamos, se había preocupado por formalizar esa transparencia en sesión de uso, en la condición que sea. Nunca había un documento a nombre de la universidad. ¿Es cierto o no es cierto? Mira, por eso se ha hecho la reforma del estatuto de la universidad. Porque después de la ley universitaria, las universidades se gobiernan en base al estatuto. Entonces, era necesario, no solo para recuperar el Centro Experimental Majes, sino hacer la defensa de todos los bienes de la Universidad Nacional de Latiplano. Mira, y no solo lo que ha pasado con el Centro Experimental Majes. También ha ocurrido, mira, en Puno Ciudad, con el edificio de administración de la Avenida del Ejército. Mira, la universidad se ha descuidado. Y los testaferros de los terrenos en Puno se han adueñado de este bien. No solo han hecho anular el título de propiedad, la ficha registral, se han hecho cambiar a su nombre. Y encima, los recibos de agua, luz, todo a su nombre. O sea, ¿se ha perdido ese edificio? Mira, sí, pero no había pasado en posición los años que considera la normatividad legal. Entonces, nosotros desde que hemos asumido, hemos retomado la posición de ese bien inmueble. Ahorita la universidad está en posición. Y se ha iniciado la primera proceso judicial. Se ha hecho la inspección judicial, donde el juez ha constatado que la universidad está en plena posición. Entonces, se ha programado la continuidad de la audiencia para el 20 de julio. Y seguramente la universidad va a salir en defensa, porque ese bien ha costado a la universidad. Ha comprado por 27 millones la universidad a su ex dueño. Entonces, no puede alegremente los testaferros adueñarse de este bien. Entonces, la universidad es una institución. Entonces, de ahí que lo mismo han hecho con el Centro Experimental Majes. Y por eso, tenemos que reordenar. Pregunto, ¿y cuántos bienes más de la universidad, terrenos, edificios, infraestructura, no estará saneada, señor Rector? Mira, ahora le hemos encomendado no solo a la Oficina de Patrimonio, sino también a la Asesoría Jurídica. Para que haga el saneamiento de los bienes inmuebles de la Universidad Nacional del Altiplano. ¿Por qué? Porque la acreditación nos pide eso. Mira, estamos próximo a acreditación que va a llegar la Comisión de Evaluación Externa para la Acreditación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. El día 3 de julio están visitando a la Universidad Nacional del Altiplano para hacer una evaluación exhaustiva que son pares externos. Ni siquiera son de la Universidad de Puno, menos de Perú. Son de México. ¡Ah, caramba! La segunda evaluación externa que está visitando para la acreditación de ocho escuelas profesionales de la Universidad Nacional del Altiplano es el 16 al 19 de julio. Que también son pares evaluadores externos de otras universidades que van a evaluar, no solo a nivel académico, de infraestructura, plana de docentes, laboratorios. Entonces, ¿para qué? Para la acreditación internacional. Entonces, la Universidad está avanzando. Esa es la acreditación internacional de la Facultad. De Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela Profesional de Derecho. ¿Qué hay del licenciamiento de la Universidad? Porque la licencia que les entregó la SUNEDU no es eterna. Así es. Mira, estamos trabajando para el licenciamiento que nos ha pedido. El otro día, en marzo, en la universidad, cuando los papás venían a inscribir a sus hijos para postularle a la Universidad, que decía, ¿qué pasó en la Universidad? Pasó terremoto. Entonces, ¿qué estábamos haciendo en vacaciones? Cuando no hay estudiantes, estábamos trabajando el mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento. Porque ha sido una de las recomendaciones del licenciamiento de SUNEDU. Entonces, se está trabajando y aún continúa. ¿Tiene usted confianza, señor Rector? ¿Está usted comprometido? ¿Le anuncia usted al pueblo de Puno que no habrá ningún problema con la renovación de la licencia de la Universidad Nacional del Altiplano? Mira, la Universidad Nacional del Altiplano, nosotros estamos comprometidos y estamos trabajando a tiempo completo. No solo de lunes a viernes, sábado y domingos. Y no solo estamos trabajando en el rectorado. Estamos en las facultades. Estamos haciendo gestión en Lima, tocando las puertas al Ejecutivo, al Legislativo, a todas las instancias para garantizar el próximo licenciamiento. Ya no por seis años, sino un licenciamiento como corresponde. Y para eso, estamos levantando, uno, el mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento en la ciudad universitaria. Y estamos construyendo la segunda recomendación, la seguridad patrimonial. Estamos construyendo el cerco perimétrico de la universidad y a raíz de eso hemos cambiado el diseño de la puerta principal de acceso, el patio central. Vamos a embellecer las áreas verdes de la universidad y estamos trabajando para potenciar, innovar el desarrollo de las actividades académicas. La universidad va a tener, como nunca antes, Internet 5G, Wi-Fi de libre acceso para todos los docentes, estudiantes y los graduados. Entonces, vamos a modernizar y estamos equipándonos y también estamos capacitando a nuestros docentes. Vamos a tener una selecta plana docentes de primer nivel y con todos los estándares que exige el licenciamiento, está garantizado el próximo licenciamiento de la Universidad Nacional del Altitano. Y es más, nosotros queremos superar la meta, queremos lograr los objetivos y estamos trabajando para la internacionalización de la Universidad Nacional del Altitano. Más allá de lo que pide Sunedo, Minedo y los gobiernos. Tres temas finales para terminar la entrevista, señor Rector. Señor, usted habla de conducir eficiente y correctamente a la universidad, pero hay algunos temas polémicos y preocupantes. Usted, ha anunciado usted que está usted de acuerdo con la realización de las fitas de cachimbo en los locales de la universidad. Imagino que es porque, ¿no?, usted considera que los estudiantes tienen derecho a utilizar su universidad. Pero han habido algunos excesos. Eso es inoquetable. ¿Qué ha pensado usted en el tema seguridad para evitar que estas fiestas, no, digamos, no, 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 no provoquen problemas ni mala imagen? Efectivamente, como universidad no podemos fomentar ese tipo de vicios, ¿no? Vamos a regular, vamos a moderar, no puede haber excesos. Son actividades de estudiantes, sí, pero no puede haber ningún tipo de excesos. Se va a regular, se va a tomar nota las medidas correctivas necesarias por el bienestar de la Universidad Nacional del Altitano. Correcto. El estadio de la Universidad Nacional del Altitano, ha anunciado usted que va a servir para la festividad virgen de la catedralia para los concursos de danzas. Esto ya es oficial, señor Héctor. Obviamente los deportistas dicen, oiga, las danzas van a malograr el césped natural del estadio. ¿En qué condiciones la universidad va a ceder su estadio para la realización de estos concursos de danzas? Mira, la Universidad Nacional del Altitano, su función no solo es formar buenos profesionales, promover la investigación científica, sino también es proyección social y extensión cultural. Y la universidad no puede estar al margen del pueblo. La universidad tiene que vincularse con el pueblo. La universidad es del pueblo y por eso está formando a los hijos del pueblo, brindando un servicio educativo de calidad. Entonces no puede estar aparte del pueblo la universidad. Tenemos que integrar universidad y pueblo. Y por eso la universidad no solo fomenta en la parte académica congresos nacionales, internacionales, actividades culturales, sociales. Entonces de ahí que este monumental estadio de la Universidad Nacional del Altitano debe estar siempre al servicio, no solo de los estudiantes. No solo del deporte, no solo del deporte, sino también de la cultura. Para el deporte, para promover el fútbol profesional y también el fútbol como semilleros de la juventud puneña. Tenemos que tener jugadores deportistas de la zona, de Puno. Entonces está al servicio, pero también si una entidad, si una organización, la Federación Folclórica de Cultura y Folclore de Puno solicita. Nosotros el año pasado le hemos accedido el local grande para que ellos hagan su reunión gratuitamente, ¿no? Porque los conjuntos han crecido en Puno. Y es más, Puno es capital del folclore de Puno. Y la festividad Virgen de la Candelaria ha sido declarada y reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Entonces la universidad tiene la escuela de arte, que no solo nosotros revaloramos la danza, la música, sino también el arte, nuestra cultura, nuestra identidad. Y como puneños somos folcloristas, ¿no? Danzamos en la festividad más grande del Perú, Candelaria, ¿no? Estamos de acuerdo, pero el asunto es en qué condiciones, cómo van a cuidar el césped natural que tiene el estadio, qué es lo que preocupa a los deportistas. Sobre eso conversaremos, la fiesta no es mañana. Obviamente. No es el siguiente mes. Ya. Todavía es el próximo año 2024. Nos reuniremos no solo con los directivos de la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno, sino también nos reuniremos con el patronato que está el de gobierno regional, el gobierno municipal. El comité de salvaguarda. El comité de salvaguarda, el gobernador regional. Y con los técnicos, ¿no? Y con los técnicos que digan cuál es la mejor modalidad de evitar que se dañe el césped natural del estado. Efectivamente, y nos pondremos de acuerdo y el estadio siempre va a estar al servicio del pueblo y especialmente de la juventud. Correcto. Correcto. Preguntan los docentes, ¿cómo va a quedar el caso de los docentes que aún no están nombrados, ya que quedaron pendientes algunas etapas del anterior nombramiento, que cumplían todo lo que pide la ley universitaria? ¿Cómo queda ese caso, doctor? Mira, nosotros desde que hemos asumido, hemos nombrado en toda la historia de la universidad, 307 docentes ganadores de concurso y que cumplen los requisitos que pide la ley universitaria. Si revisamos la historia de la universidad en los 62 años de reapertura, nunca se ha dado ese tipo de nombramientos. Alguien decía, a ver, queremos ver, Paulino Machaca ha sido secretario general del sindicato de docentes, ha logrado la homologación, ha luchado por la reivindicación de los docentes y ha defendido los derechos de los docentes. Ahora queremos ver, es rector, es autoridad, tiene la toma de decisión. Y a raíz de eso, ver y creer hechos y no palabras, hemos nombrado 307 nuevos docentes ganadores de concurso público que reúnen los requisitos que exige la ley. Claro, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con los demás? ¿No? Se quedó en una etapa. Naturalmente, la universidad ha crecido bastante. Estamos preparando para el próximo nombramiento. Todavía no tenemos fecha, todavía no tenemos la parte legal. Pero se va a dar. Pero se va a dar. Nosotros queremos docentes que tengan esta vía laboral. Necesitamos docentes que se den íntegro a la formación profesional y también tengan mejores condiciones de calidad de vida. tengan derecho de hacer carrera docente. Y para eso, le estamos apoyando. Correcto. Nuestros docentes contratados, seguramente en el próximo nombramiento se nombrarán. Un último tema, doctor Paulino Machaca. Usted recibió en una ceremonia muy publicitada, con bombos y platillos, la ley que declaraba de necesidad e interés público la creación del parque científico, tecnológico, de manos del congresista Flavio Cruz. ¿Qué hay de ese parque? No se sabe nada. Mira, para que se apruebe esta ley, el Congreso de la República nos han pedido un área de terreno. Primero hemos ofrecido la parte de abajo de la Universidad de la Zona Lago, que son 10 hectáreas. Y el Congreso decía, eso no va, es muy pequeño. De él hemos ofrecido a Carolina, acá como quien se va a Moqueba, a Laraqueri. Tampoco. Y tampoco nos dijo, es pequeño. Y teníamos otro terreno más cercano a Puno, Ilpa. Ahí tenemos 450 hectáreas de terreno de la Universidad. Le ofrecemos. Ahí sí puede ir. Recién con el Pleno del Congreso de la República ha debatido en agenda en Pleno del Congreso y ha aprobado. Pero solo ha aprobado de ley. En papel. Nada más. Sin ningún presupuesto. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Y salimos a Europa a visitar a las universidades. Realmente su parque científico, tecnológico ha sido inmenso. Y había trabajado universidad, empresa y Estado. Hemos visitado. Hemos visitado a Brasil, lo mismo. Entonces, de ahí que hemos planteado una nueva propuesta, un nuevo proyecto para que este parque sea impulsado no solo con la universidad, sino participen los empresarios, los productores, el gobierno ejecutivo, el gobierno regional. Para que ese parque hemos diseñado laboratorios de gran magnitud para la construcción del parque científico, tecnológico, bajo la administración de la Universidad Nacional. Pero el presupuesto tiene que venirle del gobierno central. Así es. Hemos iniciado el primer presupuesto de CONCITEJ. Ya. La propuesta está yendo para que Perú tenga Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, muy aparte del Ministerio de Educación, como lo tienen otros países. Claro, pero eso está solo en proyecto todavía, lo del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ya está elaborando los perfiles, los proyectos. Y hemos tomado también contacto a través de... ¿Eso lo está haciendo la universidad? Así es. Ah, ya. ¿Ustedes van a presentar un proyecto de ley? Sí, inmenso. Ya. El rectorado de investigación está trabajando con cada escuela profesional. Pero de parte del gobierno, de parte del Congreso, aparte de la ley que trajo el señor Cruz, no hay nada más. Esa es la verdad. Mira, el Congreso está de espaldas a la realidad nacional. Sí, pues. El Ejecutivo está, no conoce la realidad de las regiones. Entonces, ustedes tienen que asumir la iniciativa de impulsar todo, de gestionar todo. Es la verdad. Nosotros, pero tenemos la esperanza, el fe, que nunca perdemos que Puno va a tener el mejor parque tecnológico-científico que no solo va a servir para la formación práctica de los estudiantes, sino especialmente este parque va a servir para el desarrollo socioeconómico de Puno. Va a servir para mejorar la calidad de la producción de los productores, ganaderos, agropecuarios. Claro. Por eso, gobierno que lo haga, y si lo hace en su gobierno, si lo logra en su gobierno, este va a ser uno de los mejores aportes de la universidad a la región. Esta es la verdad, ¿no es cierto? Así es. Un parque científico-tecnológico de la envergadura como los tiene Brasil, como hay en Europa. Ahí sí diremos, caramba, miren, este sueño se hizo realidad. ¿No? Pero mientras tanto, hay que gestionar. Una última pregunta. ¿Qué decisión ha tomado frente a la oposición de los profesores de la Facultad Veterinaria de sobregraduarse por exámenes de suficiencia? ¿Los exámenes de suficiencia se están implementando en la universidad? Mira, como hay representación de estudiantes, hay representación de graduados en los órganos de gobierno, hay pedidos y nosotros tenemos que atender esos pedidos. El año 2022 se han dado los exámenes de suficiencia profesional para optar el título profesional en la Universidad Nacional del Altitlano, pero respaldado con la normatividad que ha otorgado SUNEDO, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Entonces, le hemos aperturado el año 2022 en todas las escuelas profesionales. A pedido de los graduados, de los egresados, porque ellos tienen voz y voto en los órganos de gobierno, y se ha dado. Pero este año ya no se ha perdido con la normatividad que exige SUNEDO. Ya no se ha autorizado. Ya no. Es por tesis, por investigación, la titulación en la universidad pública. Muy bien. Señor rector, el tiempo nos ha ganado. Yo le agradezco por esta oportunidad. Creo que han quedado varias cosas en claro. Las dudas han sido, digamos, aclaradas también. Ya se sabe cuál es la posición de la universidad, ¿no? Y respecto a la problemática que ha pasado estos días, y todo lo que se está haciendo se está invirtiendo. Ojalá que se logren los objetivos, que todos sus anuncios se concreten. Lo esperamos porque, bueno, ya se están cumpliendo, ¿no? Entonces hay que seguir adelante y esperar que nuestra universidad siga aportando al desarrollo de la región. Lo dejo para un mensaje final. Gracias, José Carlos. Un gran saludo a todos los hermanos de Puno y la región que he hecho hacia Aymaras. La Universidad Nacional del Altiplano garantiza la calidad de la educación y siempre está al servicio de la educación de los hijos del pueblo. Confíen en su universidad, que está ubicado por ahora dentro de las 10 mejores universidades del Perú. En próximo, nuestra meta es que la Universidad Nacional del Altiplano esté en el ranking de las mejores universidades del mundo.